¿Tener un gato tiene beneficios? ¡Claro que sí! Hoy te diremos más beneficios de tener un gato en la gatería. Si quieres tener un gatito feliz y saludable, nosotros te enseñamos. Toca el botón de la suscripción y la campanita y cada semana te diremos cómo. Oye, Esther, la verdad es que no me gustan los gatos. Ay, no juegues, Marco, eso ni manzana, te lo creyó. Es cierto. Amo a los gatos y necesito más gatos. ¿No soy un acumulador de gatos? Con siete tenemos más que suficiente por ahora. Si sientes que necesitamos más gatos, a lo mejor es que no le estás sacando el provecho necesario a los que ya tenemos. Por eso te diremos qué beneficios ofrece tu gato y cómo explotarlos a su máxima totalidad. Un gato puede reducir el estrés y la ansiedad. La evidencia científica también muestra que el ronroneo de un gato puede calmar tu sistema nervioso y disminuir tu presión arterial. Además, la compañía de un gato mejora tu salud cardiovascular. Por si fuera poco, tu gato te ayuda a prevenir las alergias. Así es como lo escuchas. Si un niño está expuesto a los gatos durante los primeros años de vida, es más probable que desarrolle un sistema inmunológico que combata no solo las alergias a los gatos, sino también otros tipos de alérgenos. Aunque los gatos son animales independientes a los que les gusta explorar en sus propios términos, también son muy cariñosos con sus dueños y con las personas en las que confían. A la mayoría de los gatos les encanta acurrucarse en tu regazo al final de un largo día mientras miras televisión o lees un libro. La simplicidad de este acto puede provocar una liberación automática de todos los tipos correctos de sustancias químicas en tu cerebro, permitiéndote pasar la noche sin el peso del mundo sobre tus hombros. Cualquier amante de los gatos puede confirmar cuánto ayuda a su compañía a relajarse y descansar. Pero además, los gatos también poseen beneficios más prácticos para tu hogar. ¿Por qué los gatos son excelentes mascotas? La versatilidad de tener un gato es una de esas razones por las que tantas personas disfrutamos de la compañía felina. Los gatos son excelentes mascotas, ya sea para que vivas en una casa grande o en un departamento pequeño. Y brinda toda la diversión y el juego que puedes esperar de los animales de compañía más grandes. Si estás pensando en tener un gato, estos son algunos de los principales beneficios. Los gatos son de bajo mantenimiento. Tal vez la cualidad más atractiva de los gatos es que requieren menos mantenimiento y cuestan menos que los perros, quienes necesitan caminar, entrenarse, bañarse con frecuencia y también más juguetes y más atención y tiempo. Los gatos también son perfectos para vivir en departamentos o en la ciudad. No necesitan bastas extensiones de espacio para jugar y explorar. Son felices surbeando por horas en los rincones y grietas de tu cocina y entre los muebles de tu sala. Otro beneficio de los gatos es que son muy silenciosos. Los gatos tienden a maullar cuando tienen hambre, pero rara vez tienes que preocuparte de que un gato te despierte o te distraiga pidiendo atención. Claro, salvo cuando te brincan en la panza cuando estás dormido, pero ese es otro tema. Esto los convierte en una mascota ideal si trabajas desde casa o tienes algún bebé durmiendo la siesta durante el día. Los gatos además son ultra independientes, ¿verdad, Arena? Un gato estará allí para cuando lo necesites, pero también es perfectamente hábil para entretenerse solo. La mayoría no necesita ni quiere atención constante. ¡Déjalos en paz! Y además, los gatos mantienen tu casa libre de plagas. Probablemente ya sepas que a los gatos les gusta cazar roedores, pero también son asesinos naturales de insectos y ofrecen mejor protección de plagas que las trampas y el veneno. Muchos gatos disfrutan exterminando insectos como moscas y arañas, casi como si les pagaran por ello. Eso sí, no te sorprendas si tu gato decide un día regalarte una de estas presitas tan ricas. Otro beneficio de los gatos es que tienen una larga vida útil. La parte más difícil de tener una mascota es decirle adiós al final de su vida. Si bien es probable que vivas más que tu gato, su larga esperanza de vida significa que podrás pasar más tiempo con él, hasta 20 años o más. Todos nos hemos sentido solos alguna vez. Afortunadamente, tu gato también puede ayudarte a reducir los sentimientos de soledad. Los gatos son excelentes animales de compañía. Ofrecen un amor incondicional que puede ser igual o la verdad a veces incluso mayor que muchos amigos y confidentes humanos. Uno de los grandes beneficios de tener un gato es que no se necesita mucho espacio para jugar y divertirse juntos. A diferencia de los animales grandes que necesitan mucho espacio para jugar o correr, todo lo que necesitas con un gato es tu sala de estar y un poco de imagination. Más allá de una bola de lana, hay muchas otras formas creativas de entretenerte con tu gato, como por ejemplo... Jugar a las escondidas. Simplemente esconde un juguete o un objeto que le interese a tu gato debajo de una manta y observa cómo se vuelve loco tratando de encontrarlo. También puedes entretenerte con tu gato soplando burbujas. Una de las mayores alegrías de tener un gato es su interés constante por lo ordinario. Soplar burbujas puede parecer una actividad que solo puede ser interesante para un niño pequeño, pero sin duda revivirás a tu niño interno cuando veas a tu gato fascinado con esas misteriosas bolas flotantes. A los gatos les encanta tratar de atrapar y reventar las burbujas. Solo asegúrate de usar siempre una solución de burbujas no tóxica. Organiza una búsqueda del tesoro de alimentos. A los gatos les encanta la emoción de un desafío que mantiene sus mentes alertas y sus estómagos llenos. Coloca sabrosos premios en lugares difíciles de alcanzar en tu hogar y observa cómo tu gato trabaja para llegar a ellos. Los gatos son tan ágiles que incluso puedes poner obstáculos en su camino. Además, la tecnología actual te permite usar aplicaciones para divertirte con tu gato. Las aplicaciones de celulares, teléfonos móviles, ofrecen juegos para mantener a tu gato entretenido, como atrapar peces o insectos que aparecen en la pantalla. ¿Y tú? ¿Obtienes algún otro beneficio de tu gato? ¿Y tu gato? ¿Qué otro beneficio obtiene de ti? Por favor, déjanos aquí abajo tu comentario. ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! No se quiere ir, no se quiere ir. ¡Mua, mua, mua! Si este video te ha ayudado a comprender mejor el gran papel que juega tu gato en tu vida, no olvides dejarnos un me gusta. Es una gran manera de apoyar al canal y a ti no te cuesta nada. Y si quieres convivir con nosotros, acompáñanos a nuestras transmisiones en vivo, los jueves a las 9 de la noche, hora de México. Y si no lo has hecho aún, no olvides suscribirte y tocar esa campanita para recibir todos nuestros consejos felinos. ¿Sigues ahí? Entonces mira este otro genial video felino que hemos preparado para ti. ¡Te vemos allá! ¡Suscríbete al canal!